Para Costas, presidente de Esportivo Rivadavia, bueno, balance altamente positivo. Hoy se cierran las finales de este gran torneo de veteranos que organizaste con la comisión local. Buenas tardes, sí. Hoy se juega la gran final. La verdad que un lindo torneo, que hace... Este es el cuarto año que lo venimos haciendo, hemos venido creciendo de a poco. Arrancamos con 6 equipos y hoy hemos tenido 12 equipos. La verdad que todo un éxito, excelente la gente, buen comportamiento, lindos partidos y hoy se juega una gran final. La idea es seguir haciendo este tipo de eventos durante el verano, por ahí meter entre el año para generar recursos, para afrontar los diferentes gatos de punilla. Sí, la idea es ver si podemos acomodar para jugar en el año. Y bueno, como yo dije antes, en anteriores notas he dicho que el torneo es un torneo de verano de preparación para los clubes, para sus diferentes ligas. Y así forman sus grupos y demás. Y la verdad que ha tenido mucho éxito y hoy todos quieren venir a jugarlo, así que está bueno. Omar, la situación del club, ¿cómo es? Porque la mayoría en pandemia está complicado y de a poquito se va reactivando todo. Y estamos de igual manera reactivándonos de a poquito, trabajando con esto, con el tema del torneo. Estamos preparando ya las categorías para arrancar. Ya se viene el torneo para arrancar el 27 y el 28. Está arrancando la liga de punilla. Estamos preparando todos los planteles. Primera reserva masculino, primera reserva femenino y las categorías inferiores. ¿Expectativas las mejores? Como siempre, porque es un torneo muy competitivo y a buen nivel. Mirá, estamos armando una primera importante. Estamos con Sergio Stryker, que va a ser el técnico. Está Sergio con pollo. Se sumó Julio Minino como preparador de arqueros. Y, bueno, se está por sumar el profe. Que, bueno, estamos a confirmar el profe. Tenemos dos, por eso no quiero decir quién es. Y también, haciendo campeón en el tema de inferiores, sabiendo que el semillero es importante porque hay que presentar todas las categorías. Y estos chicos de acá, varios años, van a llegar a la primera. Es una realidad. Sumamente importante el semillero de los clubes. Yo creo que la liga tiene que apuntar a que no que jueguen solamente las primeras. Necesitas que los chiquitos, todos, las categorías, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, todas, puedan participar en estas ligas. Porque, primero, por el trabajo de sacarlos de la calle, formarlos, educarlos un poco y que lleguen a primero en tu club. Lo sigue mucha gente, Alzala. Un mensaje para el hincha, para los dirigentes, para los jugadores de Rivadavia. ¿Qué le decís en este 2021? Bueno, a los jugadores que se sumen, que vengan, que se sigan sumando, que acá siempre vamos a estar trabajando por el bien de todos. A los hinchas que acompañen. Este año ha sido muy difícil. Estuvimos un año muy parados. Y que acompañen al club, como siempre, hacemos las cosas con transparencia, demostrando que siempre estamos buscando lo mejor para el club. Así que, lo que más le pedimos, que nos acompañen y, bueno, que vengan al club. Presidente, gracias por el apoyo, como siempre, incondicional a la radio y a la tele también. Bueno, gracias, Manu, y gracias a ustedes. Un abrazo y, bueno, nos estamos viendo. Gracias.